Saludos Santiago, saludos, saludos, buenas noches, bienvenidos a los Focke Radio Show a través de KQ9 4.5 La Invencible. Hoy es miércoles, mitad de semana, tenemos un súper contenido. Tú sabes, Santiago, no sé si te has dado cuenta, el doctor no se ha dado cuenta de eso, pero el doctor ya no trabaja aquí, él viene ya por quince días y se va de nuevo. Y el doctor es rico. Los miércoles que yo recupero la voz del fin de semana, ahí ya estoy nítido. Y tú estás tan rula, Emelio. No, 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 muchacho. El doctor le cancelan la visa, él va a trabajar tranquilo aquí en este programa. Sí. Eso sí se encargó de eso. Por dejar entre esta cabina, le trae el paquetero. Felicitando a la Alfa, el jefe, el cual estará en vivo con nosotros aquí. El Alfa ahora, la nueva imagen de cerveza presidente, señores. Bien, bien. Atención, atención a acrobarte, por más que forzaron, entró el Alfa, el jefe. Ahora es el que va a dar el presupuesto para el premio. Ahora, mira. Ahora es que está frío con el Alfa. Yo espero que él por lo menos se sienta agradecido. Porque a mí... A quién tú me recomiendas. Y yo a mi hermano. Melvin, te digo algo. Vamos a sacar a los padres de la patria del panteón y estamos metiendo a ti. Así mismo. ¿Qué es lo que tú quieres? La mambo nace un diablo. Oye. Ahorita dice él. Don Miguelo acaba de arribar al país. Mi hermano y mi amigo. En Europa. Estuvo por allá presentándose en varias ciudades. Resulta que Don Miguelo es una persona, Melvin, visionaria. Un artista, para decirlo en un lenguaje popular, freco. Eso es así. Porque ahora se va a embarcar en un concierto sinfónico. ¿Cómo? Don Miguelo, bajo la dirección de Amaury Sánchez Melvin, va a realizar una serie de conciertos, como con 30 músicos, hasta lo del Titanic, lo de la película, lo van a traer al país para que toquen violín y vaina. Entonces, Don Miguelo estará ausente de los escenarios nocturnos, ¿no? De diversión nocturna, por unos meses. Así que este es un momento de preparación para este concierto. No se sabe todavía la fecha específica, ni el lugar donde se va a realizar. Pero es... Don Miguelo sinfónico. Sí, pero es un atrevimiento musical de una persona visionaria y que va a salir bien porque él es músico y él es súper talentoso. La mayoría de sus grandes éxitos, en un 95%, lo ha producido él. Lo ha producido él. O sea, que no tengo miedo de este proyecto porque sé que él va a salir airoso. Además va a ser un aporte a la música urbana porque ahí van a estar presentes personas que a lo mejor no saben que en el género hay muchísimos artistas que son músicos. ¿Preparados? No, a lo mejor son un tro de locos boceando, ¿no? ¿Preparados? El mismo Alfa, el jefe. Nada más él no sabe joder con Frutilú. Pero yo he estado ahí. Ponle el tuntuntún de este lado. Él no le sabe el nombre a la vaina. El tuntuntún. El rum ahí. O sea, cuando una gente tiene la noción de lo que está haciendo, realmente es algo interesante y asombroso. Claro, claro. Así que Don Miguel lo sinfónico, a Mauricio Sánchez, ese gran maestro de la música, será parte de este proyecto. Más de 30 músicos, vuelvo y reitero, hasta los del Titania vamos a traer. Estamos llamando a Steven Spielberg para traer a todos esos tigres para acá. Y la música urbana va a cambiar después de ese día. Atención Barro, atención Willow Deniw, ustedes son amigos míos. Pero la música va a cambiar ese día. Don Miguel lo sinfónico, así que todo el mundo tranquilito. Todavía no hay fecha para eso. Ahora en verano, lo que él no va a tocar en todos estos meses aquí en la capital. Para hacer ese evento. Para hacer ese evento, para prepararse para ese evento. Y eso es lo que ella va a tener, el cuarto. El cuarto, el cuarto. Y él está sano económicamente. El cuarto, el cuarto. Él puede hacer eso. Él está sano, el pueblo. Quisiera yo dejar de venir aquí así de cataverano. Vamos, hey, vamos con una frecura. Dale. Y allá para acá, altita, que no tan sano y no pueden inventar y que con parásenme. Dale. Vamos a llevarlo. No, 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 no. Gracias.